Y arriba las mujeres viejo Y no tengo poderes, ni soy un maro No soy un mutante, tampoco soy mago No muevo paredes, parezco un comando Sobre los armados Y reciclo siete, así fui bautizado Y ganar se ha tenido, por ser elegido Cuidar una plaza con mucho prestigio Los carros marcados, pa' ser respetado El carro he logrado Y se miran las tachas sobre lo brindado Y se miran las tachas sobre lo brindado Y se miran las tachas sobre lo brindado El virus mortífero sigue intentando Estarán epidemias Se enterran mis manos Rondejo un imperio De tres compañeros También obedezco Mi súper del once La gente sobre nadie Y reflejo un hombre golpeado Ahora yo le desco las reglas del mayo Y el sexto sentido en sentido Por eso yo miro Más para advertirlo Y no mato inocente Y camino hacia enfrente Y peñazo y el veinte Y prácticas frecuentes Preparo a mi gente Y camino a mi pueblo adorado Y roncho en mi tabla Para darme un descanso Y niveles Equipos y rangos Grupos y modales Como un siciliano Y mi jefe el padrino Ahora viejón El cancha y Nachito Y Gustavo el chapito Y también las familias Parte del equipo Y la última sombra La mía napolado Pues cuando aparezco Los hago pedazos Mis dedos Mis manos Me los han matado No conozco locas Me pude acortado Me pongo sus armas Y no soy un mal Castigos presente del juicio Sentencia de muertos Aplico A borras Con los enemigos Aquellos que roban Les tengo un castigo Mi temanamiento Maneja que el amigo Y ahora si suena el viejón Y nos seguimos Vamos a pasar el padre ¡Ay no va viejón! Todos a las Asilio Como no A la Jesuquita Y todas las muchachonas De Rato California Como siempre ¡Ay no va! Todos por la bonilla Minera Nuestra papa Aliexco Por esa foto Como era ¡Ay no va! ¡Ay no va! ¡Ay no va! ¡Ay no va! Y siniestro Activo perfecto Esos zapatos Me hicieron maestro Y la sierra Los mares Mi rancho Nayar Y máscado Va a ser más correcto Y mis hijos Familia Y mi gente Oficina Y cuentas Mercancías Y el señor San Pablo Se aprecia y se estima Y la última sombra Ahora me han apodado Pues cuando aparezco Los hago pedazos Los libros Mis hermanos Pero vos al matarlos No conozco Otras Que pueda contarlos De como a sus almas Yo soy un malo Castigos Presente del juicio Sentencia de muertos Antiguos A vos Resparo Los enemigos Aquellos Que roban Les caen un castigo Veinte mandamientos Maneja el amigo Ya nos fuimos viejones Échale chicas Compáles Ahí nos vas a ver Saludos Y ahorita la avisamos A la mano para Diana A la sangre de Michoacán Los pregones Ay no more Arriba todos Michoacán Y todos los que trabajan Incorporan No más A los poches Y va a conocer Lo bonito Muchas gracias Por estar presente Y seguimos con los corredores Ay no more Bienjones Las tundronas Quieren los viejos Aquí vamos a complacer Ahorita Con todos los corredores Y los saludos A vosotros Vamos a hablar Muy bueno Para Pampa Ángel De León De Visalia California Nomás Bienjame Salud Especial Y suena Está corrido ¿Se sienten Contratarse Vivo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con él se ocupa y con ese poder más grande Y la fe por la partida Oficinas, capitanes, empleados pa' el equipaje Y un equipo preparado Y con los radios a la alcance Una empresa organizada Por eso saldrá adelante Y se ocupa algún apoyo Hay empresas auxiliares Con él y sus muchachos El gran apoyo, el cartel Y con Juanito mi respeto Y señor Bosma lo sabe Y ya echa la música, ay no más Y nos vamos hasta Calico Tanto a mis rancherías Los chicas de viejo Al corpo Moisés Hernández Que está presente Ay no, amorito Como dice mi raza Y no me miran Y los miro Así sigo en el camino Y si se ocupa de mi apoyo Aquí estamos al servicio Una cita con el casín Vamos a hablar con nosotros Vamos a hablar con nosotros Por eso le damos con nosotros Por eso le damos con nosotros Por eso saldrá adelante Y se ocupa algún apoyo, hay empresas auxiliares Y con el EMI son muchachos, quedan apoyos Y con Juanito, mi respeto Para la raza de Guerrero, ya para la salud Y señor Guzmán no sabe Y suena como un nuevo corrido de este que se llama Cuyacán para camasaltarle bien el Camaro Suena como una pasada para la gente mexicali Para los cachanías que están presentes en la raza del tribano Suena bonito, hizo así Madreta Comparteme como no, que están presentes Suena de nuevo, que se escuchan así con todos los huevos de verdad ¡Vamos! 500 caballos de fuerza en el mar Subo en la cama Y me gusta el vistiñar Llegar las aguas oleras De los ciudadanos Y siempre me paso por la calle Me gusta la cama Quise respetarme Y no caigo por arreglar Pero me ganaron Me gusta ganar A toda la gente que le gusta la velocidad viejo Y suena esta canción bonita Se llama increíble La canción que le tocó a la verdad Y grabando en veces La composición de su compa carácter Suena bonito así viejo Pa' toda la muchachona y viejo Pa' como José Antonio Martínez I know once Llegó la hora en finarse la chica botellona esa Dice así Le mandé un mensaje Y no ha protestado Será que no quiere seguir a mi lado Y sigue con el cuento Y lo que me ha olvidado Que lo de nosotros quedó en el pasado Y que ya tienes otro Que es un empresario Y cambiaste mis besos por carro del año Y que yo soy culpable Mira lo que ha pasado Y que eres un pretexto Para terminarlo Y es que tú no sabes lo que ha pasado Con mi pensamiento Que trae las penas Y de mis sentimientos Es que yo no entiendo Como te he dado Todo ese desprecio Y me limpiarás la ánima Para esconderlo Y que libre lo que has hecho Mira se le va a poner Se le va a pasar Se le va a pasar Y es que tú no sabes lo que ha pasado Y es que tú no sabes lo que ha pasado Con mi pensamiento Que trae las penas Y de mis sentimientos Es que yo no entiendo Como he tolerado Todo ese desprecio Y me limpia las lágrimas Para esconderlo Increíble lo que has hecho Dicen que yo no trabajo Porque me ven descansando En una tronca de año Y es que tengo Que te almano Que cuida bien Esta empresa Y no tu por tanto relajo Con la familia cuña Familia quintero Y puro sonora Con poca mochina que no Obregón y hermosillo De todo Me dicen cuate Y saber que estoy 5-7 Y todita mi plegada Que tú no estás bien pendiente En el que te di respeto Y tú y el que a mi presente Se unó nombre la clave Que cuando su enemigo Huelve la pierna Como piedra Y trocará el enemigo Nomás le pica la testa Sacará cuarenta y cinco Sonos la copa Y dice mejor ¡A los machinos! ¡A los machinos! ¡A los machinos! ¡Suscríbete! ¡A la luz Se están sonando y creo que vamos avanzando Terrible, se hace miedo y me la paso circulando Y hace que las muchachas en fin se andan paseando Y los ojos son en exceso Y para eso clava aquel viejo Y pedito hay entremedio Y los de ellos en su pestejo El sí que uno va de pose Y para aguantar ese velo ¡Ahora no se me está licorado! 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 Se uno, hombre, la clave El cual es reconocido Y el hecho que es importante Y para seguir el camino Cuando sonaba la banda Gritaba, ¡Riva Calixto! ¡Y por lo que se me está licorado! ¡Vámonos! ¡Ahora no se me está licorado! ¡Ahora no se me está licorado! ¡Ahora no se me está licorado! Acomódense con este corrido Que estuvo sonando demasiado Ahí en la radio con el compo bigote Y el compo burro Y dice así Se llama en preparación Y se escucha de esta forma ¡Ahora no se me está licorado! 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 O no más el viejón Llaman varias veces que lo miren, el viejo nos acompaña seguido Es la cuarta vez que nos acompaña, le gustan mucho los carreros Dice así Si no sirves pa' matar Y sirves pa' que te maten Si yo no salgo por delante Que ellos me ataquen Con mi pechera y mi pueblo Soy bueno para combater El capuchador negro Y mis botas militares En preparación me encuentro Pa' enterarme en el equipo Y traigo clave respetada Y charola de maldito Si vamos a atabacar Y ya éramos locos con coraje Y ya se metieron los contras Ahora vamos a aturarles Que todos se separen Para que no hay la estación En la camioneta cuatro Y en el que planeó el ataque Y ya se metieron los carreros 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 Y ahora se metieron los carreros Y ya se metieron los carreros ¡Echo la verdad! ¡Ahora vamos para que se entrego, hombre! En preparación me encuentro y se me jodan Y traigo otra vez respetada y charula de maldito Y por eso soy Manuel Torres, una mafia conocido Y mi unión para mi gente, colaborador activo Ella todavía me llama y yo no tengo la culpa Y que no me haya olvidado esperar Y por favor no te vayas, analiza y escucha Lo que tengo que decir es que si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y esto contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo es por ti este pasado Y te amo, te amo, te amo No puedo creer, porque contigo no me puedes creer Si yo soy yo, me digas a la mujer Me lo he gustado, es mi forma de ser Y en este caso no puedo aceptar Te vives de toda mi finalidad Pero me guito y a ti te engaño Y por favor no te vayas, si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y esto contigo es lo que me hace más feliz Y en este caso no es nada, solo es por ti este pasado Te amo, te amo, te amo No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague Y no dejemos que muera el amor Y no dejemos que el fuego se apague Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Para ella se creó que no me gusta Y esto contigo es lo que me hace más feliz Y en este caso no es nada, solo es un triste pasado Y te amo, te amo, te amo Y otra vez, viejo, soy Con la gente mexicana, viejo Es la más linda y suena de viejo, bonito ¡Ano, viejo, señor! Con el cerebro alterado Y con las armas por un lado Y las pencheras los rosarios Y las montas circulando Como si estuviera en guerra Fuiste más yendo un plato Y el gobierno anda asustado ¡Ano, morejo! ¡Rándale! Y no se asusten, soy el diablo Solo pudo un pito abajo Y mi gente va de frente Y así vamos coronando Y la ruta esparpacada Y las armas apuntando ¡Ano, viejo, señor! Para mí como no, para yo Para van a hacer que vayan Y salve a salud como no, chiquillos Y las drogas y las sicarias Las armas y grandes carros Y con una grande cocina Y a prestar y a remandarlos Haciendo un terrorismo ¡Hago, vean! Uno más ¡Pues ya estaban avisados! ¡Hago, ya, me has dado! ¡Hago, ya, me has dado! ¡Hago, ya, me has dado! Y delincuencia organizada Y el gobierno no hace nada Y porque sabe que esa gente No respeta la manada Somos narcoterroristas Casi nadie De la línea sanguinaria Y suena el correo Y suena el correo El moleto pa' compa Y de esta forma viejo Y puro del record Y dice compa Popeye Así Y porque anduve renco Me dicen muletas Tuve un accidente En la motocicleta Se hicieron de vuelo Hoy estoy tragarreta Y se hizo pasar Una noche perversa Mundo a marihuana Y a veces disparo No hay se caliente Yo soy el muleta Cuando nos callaría la raza mexicana Llegó por Tijuana Empieza la historia A como he peleado Desde los escuelos Andamos chameando Preparo mi gente Mis sellos marcados Somos doscientos Y andamos sentados A ser entidad Las tengo en mis manos Los contragobiernos Como amatallados Los huevos viejos Soy Como dice compa Popeye Ay, trae más eso Tengo mota Yo soy traficante Ocho, nueve Te fuiste adelante Y copiador Se fue mucho desastre Y pero sigue La chica Conmigo Empieza peleando Las balas Secuestros Peleas Y es descontrolado Y a la mano Los huevos son mucho Las escuelas Ay, no más Vamos a estrenar Este corrido Se llama Morir Existir De Nacho Coronel Y suena de esta forma Márcalo con Pepe Y dicen Así compadillas Se escucha de esta forma Morir Existir Nacho Coronel Márcalo viejo Uno más Y esto va para la raza Jalisco Detonaciones De artefactos Explosivos Que anuncian Una guerra Hacia el señor Y van pundiendo Con la muerte Cooperativo De guerra Se acerca De un peloto Márcalo viejo 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 Progo Márcalo viejo Ahora si sintieron Cuatro presos Y mi comunidad Está en acceso Y peleamos Por la plaza Peleamos Por mi casa Las cuentas No se arrenan Con traición Márcalo viejo Márcalo viejo Márcalo viejo Márcalo viejo Márcalo viejo Soy bueno para el combate, el capuchero, y mis botas militares Y como hice trabajo, mejor, en preparación Ponderarme en el equipo, y traigo claves, respetar la iglesia, volar el maldito Por eso soy Manuel Torres, en la mafia conocido El llano para mi gente, yo adoro el orativo Ponderarme en el equipo, y traigo claves, respetar la iglesia, volar el maldito Y así, porque no, muchas gracias por nada, se pueden portar un 15 de los bandas Ánimo, amigo Para los de los jugadores que están ahí arriba, y usan los bonitos, ánimo 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 Así será el elegente, a la moda trabaja, soya lo conoce la gente Y también a sus muchachos, la sabana de basura, de volar y matamos Un bobón se grababa, y en su cara está con un bol ese diamante Y no traía la ventana, un trago al norte de lujo, junto con su espalda Suelta y su espalda, a la moda trabaja, soya lo conoce la gente Hay villarona, muchachos, tiene un Ferrari de graño, y mantan con estas dudas Y varios encapuchados, y la moda que no falla, anda más desalizado Hace un viernes, pero bonito Hubo dos noches en Habana, y en su cara está con un bol ese diamante Y ya cae en la brindada, el trago al norte de lujo, junto con su espalda Y ya cae en la brindada, el trago al norte de lujo, junto con su espalda Y ya cae en la brindada, el trago al norte de lujo, junto con su espalda Y ya cae en la brindada, el trago al norte de lujo, junto con su espalda Y ya cae en la brindada, el trago al norte de lujo, junto con su espalda Y ya cae en la brindada, el trago al norte de lujo, junto con su espalda Y ya cae en la brindada, el trago al norte de lujo, junto con su espalda Y ya cae en la brindada, el trago al norte de lujo, junto con su espalda Gracias por ver el video.